Pues hoy vamos a hacer algo diferente. Realmente os voy a pedir vuestra opinión en la caja de comentarios. Yo voy a exponer los datos que tenemos y quiero que vosotros seáis los que digáis quién de las tres compañías más fuertes que tenemos en este momento Nintendo, Microsoft y Sony, cuál es la que apoya más el formato físico y cuál es la que apoya menos. Todo lo digo así para que no se me acuse de una cosa u otra, aunque vosotros ya sabéis que lo que más soy es Pistachero por la vida. Así que vamos por partes. La primera, Nintendo. Ay Ninti Ninti, tu y tus cartuchos, no podría ser un poco más complicada. ¿Para qué? A ver, ya sabéis que lo peor que tiene la compañía Nintendo con respecto a la Nintendo Switch es el formato. Cartuchos. Cartuchos que ya no están llevando a problemas. ¿Problemas como cuáles? Como juegos que lo mismo en la caja vacía, como el próximo Wolfenstein que ya han avisado que dentro va a estar un código y dale gracias. O también hemos tenido copias como el Naruto Ultimate Trilogy Collection que también era un código o incluso un Lego, Lego Ninja Go también vino en formato código, aunque no sé si ese ya llegó posteriormente también en formato digital. Estamos hablando de que las compañías para evitar los gastos, porque tenemos que tener en cuenta de que aparte de los royalties están los gastos del material, de tener el formato físico, son superiores a lo que pusiera pudiera ser un formato de otra compañía. En el cual no es lo mismo la tarjetita de memoria, que en este caso creo que es 16 gigas el tope. Y ahí se está hablando mucho de que el tope no da el avance al siguiente modelo, por lo que está llevando a que muchos juegos se limitan en espacio o directamente utilizan el truco, como el Wolfenstein, no el último sino el anterior, que el cartucho solo tiene parte del juego y el resto del juego lo tienes que bajar de manera digital y bueno al fin y al cabo jugarlo desde la memoria interna de la consola. Por lo que podemos decir que si bien Nintendo cuida su formato y sobre todo lo cuida en pos de que no lo copienten, aunque ya sabéis que quien quiera copiarlo hay manera de solucionar ese problema, vemos que Ninti pues apoya lo justo y necesario. Tenemos también el problema del digital, digital con las cuentas de Nintendo, que yo soy de los que dicen que Nintendo y digital lo menos posible, porque aparte te pueden hacer como hicieron hace poco con la tienda de Wii, que te la chapan y te queda sin nada, así que lo que compres y lo que tengas que para descargar en un futuro las cosas de Nintendo Switch las veo yo muy muy en el aire. No sé si las cosas cambiarán, a lo mejor pueden cambiar porque no tenían tampoco ese problema cuando apareció la Wii, salvo algún parche ocasional como el del Zelda, pero podemos decir que apoya lo justo y necesario. Hay títulos que directamente en nuestro país no salen en formato físico, Nintendo Switch, pero bueno por ejemplo podríamos decir el Funny Ride, aunque Funny Ride que no ha salido en ninguno, o Onimusha, juegos de casco, el casco suele sacarlo aquí en formato digital y a correr y no sé si echar la culpa a la misma Nintendo o a casco, o podríamos echar una culpa media porque ahí también podemos meter el tema del formato, aún así si podemos decir otra cosa. Los juegos de Limited Room, que ya sabes una compañía que saca una serie de juegos que son normalmente en formato digital, pues sacan pequeñas tiradas para para el coleccionista y de ahí pues una tirada cortita de cinco mil, seis mil, diez mil copias como mucho, intentan satisfacer a un tipo de cliente. Copias que bueno, hay casos que se agotan en minutos y casos que no se llegan a agotar, es una apuesta al fin y al cabo, pero podemos decir que el número mínimo de copias que requiere Nintendo para que un juego salga en formato físico es superior, perdón, es inferior que a lo mejor otras compañías, por lo que Limited Room sí apoya ahí, por lo que podemos decir que estamos ahí en un término medio, podríamos decir que estamos en un término medio en cuanto al apoyo de lo físico con respecto al digital. Ahora nos vamos con PlayStation. ¿Qué tenemos con PlayStation? Pues a ver, como casi todos los juegos de esta generación, muchos de ellos no son no son lo mismo, lo que tienes tú ahora en la mano, con lo que respecta al juego final, una vez que tienen todos los parches, pero eso es un arma de doble filo. Lo bueno que tenemos con ellos es que los juegos tienen una vida más larga, incluyen más contenidos o mejoras y no se quedan los juegos perdidos allá para los restos como pasaban antaño. Y si no, siempre daré el mismo ejemplo, que se lo digan a los poseedores del Digimon de la PlayStation 1, que no se lo podían pasar porque estaba bugueado. Con esto tenemos lo mismo, tenemos formato físico, llegamos también casi al mismo problema que con que con Cascom, Onimusha, todos estos juegos no salen en formato físico, al menos en PAL. En Japón sí salen, sí salen, tanto lo de Nintendo Switch como lo de lo de PS4. Pero en este caso es un poquito más incomprensible y hay que tener en cuenta de que el número de copias que requiere PlayStation para que un juego salga en formato físico también ronda en torno a las 4 o 5 mil copias, igual que en Nintendo. Por lo que Limited Room sí tiene sentido, tanto en caso de PS4 como en su momento con PS Vita, que bueno, PS Vita ya sabemos que ya se ha chapado el asunto y ya no tenemos más PS Vita. Todo AAA, casi todo, lo podemos encontrar en formato físico. Tenemos una gran oferta de juegos en PS4 en formato físico. Podemos quejarnos del tema de las actualizaciones, como he dicho, pero al fin y al cabo es que eso es un mal de todos. Con Switch lo tenemos, con Xbox también lo tenemos. Así que podríamos decir que eso es parejo y podríamos en todo caso compararlo a anteriores generaciones que no tenían ese problema o entre comidas beneficio. Y ahora nos vamos a la que a mí me toca un poquito las narices y por la que he hecho el asunto o el vídeo concreto. Microsoft. Seré todos los pistacheros que vosotros queráis, pero con Microsoft ya me encuentro bastante jodiendas. Primero, hay un dato que normalmente no se indica, pero tras buscar lo puedes encontrar. El número mínimo de copias que tiene que tener un juego cuando se publica en formato físico en Xbox One está entre los 40 y 50 mil unidades. Ello lleva a que por ejemplo Limited Run no hace juego de Xbox porque se llama Limited Run y si ponemos 40 o 50 mil copias de un título en lo del concepto delimitado se queda un poco a tomar por culo. Por otro lado, nos perdemos en muchísimos juegos y otros tantos que si bien los vemos en formato de PS4 no lo vamos a ver en el formato de Xbox One. Por ejemplo, Toki no lo tendremos en formato de Xbox One. Lo hemos tenido en Switch, lo hemos tenido en PS4, aquí no. Flashback. Flashback se canceló la edición física de Xbox One. ¿Por qué? Por el número de unidades que tenían que tener. No preveyeron que se fuera a vender tanto, por tanto cancelan. Y es que al fin y al cabo esos 40 o 50 mil unidades iniciales parecen pocas, pero es un trecho para títulos que a lo mejor no tienen tanto mercado. Vuelvemos a lo mismo, los títulos de Xbox One. Yo creo que todo esto va por una pullita. En plan de yo quería el Funny Ride en una edición física. Yo lo quería. También quería el Onimusha. También quería el Capcom Beaten Up Collection. Joder, mi inglés. Los quería. Yo los quería. Sí, los puedo encontrar en su mayoría en formato japonés, pero no. Yo lo quería en PAL. Lo quería para cogerlo y tocarlo. Que sí, que sí. Muchas veces digo que no me importa tanto el formato físico, pero a veces que me miento a mí mismo. Nos perdemos muchos títulos en formato físico, aunque lo podemos encontrar en formato digital. Y muchos de ellos nos quedamos asombrados porque creemos que no han aparecido. Luego entramos en la Store de Microsoft y allí están, allí están. Dice, pero si esto no iba a salir. Sí, sí, sí. Realmente ha salido. Ha salido de cuclillas. Nadie se lo esperaba. No han apostado por él. Pero ahí está. World Final Fantasy Máxima. Aquí no ha salido. En Estados Unidos sí. En Japón también. Aquí no. ¿Por qué? Porque prevían que las ventas iban a ser insuficientes y para qué vamos a sacar un formato físico. Y estamos hablando ya no de Capcom, sino de Square Enix. Y es que ese mínimo lastra la consola. Y ahora, cuando venimos, que si bien todo esto puede ser un acicate para decir que Microsoft es la que peor trata el formato físico, ya lo redondeamos con la nueva consola que se ha, entre comillas, anunciado. No, bueno, se ha filtrado. Quizás cuando veáis esto ya se ha anunciado oficialmente. Que es esa consola Xbox One S sin disco, perdón, sin disco duro, no. Con disco duro, pero sin lector. Una consola que a mí no me parece mala idea. Ojo, este ya ante uno que tiene la PSP Go y le parece una consola bastante aprovechable. Ya quizás para otros términos, no los de que son jugar a juegos de PSP, pero me pareció una buena consola. Y este, este formato de Xbox One S sin lector, pues a ver, para mí, para mí que tengo cien y pico juegos de Xbox, pues no, no, no. Para mí no existe, para mí no existe. Pero, teniendo en cuenta el Game Pass y todo eso, obviamente, pues suma uno más uno. Y para alguien que quiera ponerse y jugar desde el primer momento a juegos sin tener que pasar por la tienda, pues lo tienen. Ahora bien, si son real los precios que dice que va a costar 225 euros, a mí me parece una mala apuesta. O sea, te va a costar más cara si te meten dos o tres juegos. Dos o tres juegos que puedes conseguir por cuatro duros. Y si tienes el Game Pass directamente lo tienes dentro. Y encima, si estás apostando por el Game Pass, no entiendo nada. Microsoft, no entiendo nada. Bueno, en definitiva, es una consola que, como acercamiento, como idea a lo que vamos a ver en un futuro, tiene su sentido. Ahora bien, tiene, tiene, eso es carne de, la sacamos ahora a 225 euros y en septiembre esa consola está a 120 euros. Eso es carne de, vamos a sacarla a más precio ahora, porque como la saquemos más barata, vamos a desprestigiar el producto. Si la sacamos un precio más parecido o más parejo a la otra, la gente va a ver que la imagen de marca está ahí, que la imagen de producto está ahí y ya tendremos tiempo para bajarla. Ya tendremos tiempo. Y es por eso, al fin y al cabo. En fin, no voy a darle mucha más vuelta. Os lo dejo para que vosotros comentéis en la caja de comentarios. Y quiero que me digáis, si tenéis, si estáis pensando en otra compañía, que me digáis el porqué. Porque todo esto lo volveremos a tratar en el directo del martes. Martes a las 10 y media, ya sabéis. Que aunque sea Semana Santa, seguimos por aquí. Venga, gente. ¡Hasta luego! A ver, perdonad. Solo una cosita. Aparte de los comentarios, si le dais al like y al subscribe, pues maravilloso. O sea, si no queréis darle, no le deis. Pero si le podéis dar, fantástico, ¿eh?